Música Para nuestra sección de música tenemos un invitado muy especial del género urbano, se trata de Checho el Ingeniero. Música Hola mis queridos amigos, les cuento que hoy tengo un invitado muy especial, él es Checho el Ingeniero. Hola Checho, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno Checho, cuéntanos quién eres tú. Ok, Checho el Ingeniero es un artista paisa, el cual está enfocado totalmente en la música, ¿cierto? Venimos trabajando allá hace mucho tiempo, la gente ya nos está conociendo aquí en la zona de Medellín y vamos pues como enfrentando barreras y todo eso. Checho el Ingeniero es un cantautor, es una persona que le encanta la música, le encanta escribir, componer sus propias canciones y le gusta demostrarle al público que verdaderamente tenemos talento aquí en esta ciudad. Bueno Checho, cuéntanos cuál es tu enfoque musical, el género que quieres llevar al público para que el público en realidad lo disfrute, cuéntanos. Bueno pues el enfoque que tenemos es un enfoque a nivel internacional, queremos llegar muy lejos con esto, es un proyecto de vida que tengo hace muchísimo tiempo ya, un proyecto que mucha gente lo conoce con anterioridad pues y sabe que se ha venido trabajando para llegar, falta mucho pero al menos ya nos dimos el primer paso y ya pues es la idea como promocionar lo que verdaderamente somos. Bueno Checho, cuéntanos qué planes a futuro tienes con tu música. Con mi música, pues la idea es que todo el mundo conozca lo que es Checho el Ingeniero, suenen las emisoras, suenen todos los barrios, suenen todo y que la música que tengo y con la música que yo hago se disfrute, que la gente la goce con lo que se vemos. Bueno, cuéntanos a todos, a todo el público que te está viendo, en qué redes sociales te puede seguir y dónde puede encontrar sobre todo tu música. Ok, pueden encontrarnos en Facebook, Checho el Ingeniero, en Twitter, arroba Checho el Inge, nos pueden encontrar también en YouTube, Checho el Ingeniero, ahí encuentran nuestros videos, nuestra música, pues mi música y todo lo relacionado conmigo. En Facebook encuentran más de la historia de Checho el Ingeniero y pueden buscar en cualquier parte, hasta en Google nos encuentran y todo. Bueno, nosotros no nos queremos ir sin que nos cantes un pedacito de tu última canción que se llama Lo Real. Ok, muchas gracias. Y dice... La mente moribunda poco a poco toma aliento, lágrimas se derraman sobre el duro pavimento, lágrimas se derraman y suben con el viento. ¡Ja! Te dejo Checho el Ingeniero, muy pronto. Muchas gracias, Checho, por estar aquí con nosotros y compartir con el público. Muchas gracias a ustedes por la invitación.